de la crisis que se vive en Venezuela y este presunto golpe de estado que se ha dado hoy. Así es, lo que estamos viendo en estos momentos ya son civiles y es que según la última información que tenemos es que un grupo de vecinos ya de civiles se ha sumado a esta sublevación, es un grupo de 40 personas que ustedes están viendo ahí, están con las caras tapadas y están enfrentando también a algunas personas que son parte del gobierno en realidad que están intentando deparar esta sublevación. Ahora recordemos que un grupo de supuestos militares de la Guardia Nacional Bolivariana publicó hace unos minutos atrás un video en el cual llama a levantarse contra el régimen de Nicolás Maduro, presidente pues sabemos de los venezolanos, recientemente ha llegado a un segundo mandato. Ahora se sabe que el diálogo con un medio local, el sargento Luis Andrés que es integrante de la Guardia Nacional Bolivariana y también protagonista de ese video aseguró que su llamado a levantarse contra el régimen lo respaldan en ese momento 120 guardias y también dice compañeros de afuera toda vez que está dentro de un destacamento militar. Dice, en estos momentos nos vamos a entregar ante el mismo comandante de la Guardia Nacional, necesitamos el apoyo, el clamor del pueblo, nos estamos entregando, no importa, dice, soy un ciudadano venezolano y tengo familia. Vamos a escuchar. Pueblo de Venezuela, aquí le dieron el sargento, me dio el tercer abando de Figueroa Luis Andrés, de la Guardia Nacional, aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen cual desconocemos completamente. Le necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela, salgan a las calles, aquí estamos nosotros, ustedes querían, ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la constitución, aquí estamos, aquí estamos, aquí tenemos a la tropa. Aquí tenemos a la tropa. Oye, jajores, nunca, pueblo, es hoy, es hoy, es hoy, señores, es hoy. Pueblo, salgan, apóyenos, ustedes querían que la fuerza armada sea a la calle. En ese momento él dijo, ¿no?, que se entregaba porque no quiere un, dijo en ese momento que él se entregaba porque no quiere un derrame de sangre, pero sí dejar claro que no tolera más al régimen de Nicolás Maduro, por eso dijo, ¿no?, me están llevando detenido, ¿no?, quien ha confiado, pues, en la caída del régimen en su país este próximo, Carla. Bueno, entonces un comando en cotiza de Venezuela se sublevó, el líder hizo este llamado a los demás militares para desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y lo que estamos viendo en estos precisos momentos es un grupo de 40, bueno, un grupo de vecinos en realidad que se suma a la sublevación. Crisis en Venezuela, hemos querido hacer un paréntesis entonces en el programa para poder informar de lo que está sucediendo en estos precisos momentos y seguramente estaremos informándoles más adelante de lo que sucede durante el día. En los próximos informativos de TV Perú y 7.3 Noticias, mayor ampliación de lo que ocurre en Venezuela.